Pepito 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 Mi corazón Dame un ser un cariño Cántame así Cántame así Con amor Pepito Pepito Mi corazón Pepito Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mis amores Cántame así Cántame así Con amor Pepito eres mi tira Mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido Porque me he pensado en ti Quierreme Quierreme Bésame Entre tus brazos Pepito mi corazón Dame más de tu cariño Cántame así, cántame así Con amor Pepito mi corazón Bésame, bésame Mi corazón Mi corazón Dame mis amores Mi corazón Nunca he querido, nunca he querido Mi corazón Bésame Mi corazón Gracias por ver el video.